y hola que tal amigos de youtube el día de hoy estoy con otro nuevo vídeo tutorial más acerca de un efecto de cámara lenta es un efecto muy simple pero queda muy 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 bueno es un efecto que yo estuve así modificando haciendo unos jueguitos así y la verdad es que me quedó muy bien así que este vídeo tutorial es para ustedes que les comparto este efecto que descubrí yo espero que les guste déjenme un like una suscripción activen la campanita para que estén muy atentos en mi canal ya que traeré muchos más efectos tipo estos montajes y todo eso así que vamos de una vez con el vídeo de hoy allá vamos bueno para el vídeo de hoy vamos a necesitar cinco recursos el audio bass switch que es como un soplido una música a elección de ustedes nuestro clip que es el más importante un overlay que es un aro un aro amarillo estas sobre ley lo voy a dejar el link la descripción del vídeo donde les muestro todos y cómo colocarlas exactamente son estos que son 187 efectos ya dejaré el vídeo en la descripción para que tenga más detalle de eso y finalmente vamos a necesitar un efecto de sonido de la escopeta de la corredera lo primero que tenemos que hacer es arrastrar el clip y obviamente tenemos que ubicar el fragmento donde deseamos aplicar el efecto en mi caso empieza aquí lo voy a recortar y lo voy a eliminar la parte donde quiero lo vamos a arrastrar al inicio seguidamente vamos a arrastrar la canción debajo ahora vamos a tener que ubicar el drop de la música vamos a buscar generalmente están en donde las ondas del sonido están más elevadas ahí es donde está el drop está justamente aquí lo voy a marcar con la tecla m así que vamos a tener que sincronizar el drop de la música ahora aquí vamos a tener que recortar pero antes de esto tenemos que fijarnos en el marcador darle clic en el marcador y con la flecha izquierda tenemos que correr 5 fotogramas 1 2 3 4 5 hasta 6 6 es recomendable y con la flecha izquierda tenemos que correr 5 fotogramas 1 2 3 4 5 hasta 6 6 es recomendable lo recortamos con la tecla s de nuevo vamos a ir al marcador y 6 a la derecha 1 2 3 4 5 6 lo cortamos y ya tenemos un fragmento a este fragmento lo que le vamos a aplicar son varios efectos del shafiro fx que ya les dejaré la descripción el vídeo de cómo hacer cómo aplicar estos efectos vamos a aplicar el ese glow que lo tengo aquí a este fragmento el que está en el medio estos son los parámetros vamos a aplicar el ese shake que lo tengo aquí editado estos son todos los parámetros ustedes pausen el vídeo y lo copian tal cual aquí son todos y una vez ya copiadas vamos a agregar finalmente el ese guión bajo blur aquí está igualmente ya los parámetros establecidos bueno ahora vamos a ir directo al efecto que trata este tutorial vamos a presten atención bien al primer al primer fragmento que hemos cortado vamos a tener que arrastrar uno o dos segundos la opacidad del desvanecimiento aproximadamente ahí no seguidamente vamos a tener que darle clic derecho insertar eliminar envolvente y sensibilidad esto es para ver la velocidad del del vídeo aquí vamos a colocar los puntos donde hacemos la edición en mi caso hacemos la edición pero ustedes ya verán donde hay una acción aquí aquí voy a colocar un punto y más o menos por aquí va a colocar otro punto y éste le van a poner en establecer en velocidad normal ya estaba puesto de efecto y éste le van a quedar aquí derecho establecer en el 75% y quedaría está jugando aquí van van jugando los parámetros si desean éste lo pueden poner incluso un poco menos y básicamente ya estaría aplicado el efecto ahora como plus le voy a decir que coloquen este overlay vamos a crear una pista de vídeo y vamos a arrastrarnos justamente donde está el clip el clip aquí éste lo eliminan en la pista de vídeo de perdón de audio y vamos a tener que sincronizar justamente donde estará el cubetazo este aro ahora vamos a ir a efectos de vídeo clave cromática y vamos a arrastrar esto hacia aquí le vamos a dar a esta flechita de color a la cuenta gotas y le damos clic al fondo este vídeo ya lo hice ya como hacer unos overlays como poner los overlays y quitar el fondo lo tengo aquí y ese sería el resultado no al inicio del vídeo ya puse el vídeo renderizado como quedaría al final este es un nuevo efecto ya que se ve así todo pausado y de la nada empiezan a escopetar a éste si desean lo pueden bajar el volumen y ponen el efecto de medio proyecto el efecto de la escopeta de correrla acá lo vamos a recortar y lo recortamos hasta lo eliminamos esto lo vamos a recortar ahí listo y finalmente abajo el bass swoosh aquí ustedes es cosa de que de que sincronicen muy bien para que le dé un buen resultado solamente le doy el parámetro y los datos como es que deben usar aquí en que el desvanecimiento correrlo poner un punto aquí en velocidad más baja que el anterior que es 70% 60% por ahí y este en velocidad normal que es 100 entonces va a haber un desnivel de lentitud de cámara lenta un desvanecimiento y aquí va a ir el escopetazo con los efectos que hemos agregado así que si te gustó este vídeo ya que yo he tratado de hacer este esta nueva creación por así decirlo espero que te haya gustado mucho así si es así regálame un like suscríbete y activa la campanita si eres nuevo y nos vemos en el próximo vídeo tutorial o capaz un montaje no sabemos así que nos vemos en la próxima adiós adiós que nos vemos en el próximo vídeo